Bueno, como les digo, hoy día les traigo una manualidad, espero que les guste. Esta vez quise hacer algo inspirado a mis mismas manualidades, pero hacerlas un poco mejor, hacerlas diferente, un toquecito diferente. Así que esta vez les traigo este alajero. Es un joyero alajero, como le llamen, pero yo lo hice en esta forma de 3D. Algo supuestamente, ¿ok? Así que bueno, le quise poner de este detalle de un cajoncito. No quería hacerlo como que, por decirlo sencillo, solamente la parte de acá. Pero la parte de acá es diferente a las cajitas que hacía antes, porque las otras eran solamente rectas. En esta ocasión le hice un poquito así ovalada, como que el volumen de los labios voluptuosos. Así que bueno, a mí me agradó mucho porque lo hice con material muy económico. Esto lo hice con una cajita de agua. Así que ustedes no saben la maravilla que se puede hacer con cartón. Así que a mí me encanta hacer esas manualidades. Y bueno, aquí yo le puse un detalle como si fuera esos labios que a veces chicas que llevan un piercing aquí, un aretito en los labios. Me quise inspirar de esa manera. Así que le puse esta manija que me gustó, que es de cristal, así bien brillante, bien bonita. Y bueno, la parte de adentro viene así con el papelito floreado. Yo lo hice con las servilletas, porque las servilletas me ayudan muchísimo en hacerlo. Porque la verdad me encanta hacerlo con la servilleta porque se adhiere un poquito más al cartón y se seca muchísimo más rápido también. Bueno, yo lo pinté con pintura acrílica, aunque no me quedó tan lisito en la parte de acá. Pero igual me encantó cómo quedó. En la parte de adentro, les voy a enseñar, yo lo hice así también floreadito adentro. Y en la parte de acá arriba quise aprovechar ese espacio. Y no quise ponerle esta vez espejo, pero sí quise hacer en la parte de adentro un cajoncito, pero que sea hacia adentro. Y ponerle este fieltro, que es estas tiritas de fieltro, para poner lo que es los anillitos. Yo no tengo muchos anillos, pero me agradó esta idea de hacerlo algo más chiquito y bonito. Y la parte de acá tiene tres compartimientos. Tiene estas dos divisiones de aquí, que pueden guardar algunos collares, pulseras, aretes grandes, no sé lo que ustedes gusten. Pero estos de aquí es más especial como para esas personas que no les gustan mucho las joyitas, pero tienen al menos un poquito de algunas joyitas. Y la verdad a mí sí me encantó esta manualidad. Es súper fácil de hacer, solamente hay que tenerle paciencia, nada más. Yo la hice muy rápido, yo la hice en dos días, la hice esta manualidad. Aunque hay otra manualidad que también le he hecho, y esa manualidad la otra la he hecho en tiempo récord. Y esta de acá me gustó, chicas, espero que a ustedes también les guste. Yo les dejo aquí lo que es el tutorial. Y ustedes lo pueden pintar de otro color, pueden pintarlo negro, pueden pintarlo rojo, pueden pintarlo de otro color. A mí la verdad me gustó más así. Y bueno, pues ustedes lo pueden poner también como para decorarlo. Y bueno, ya sabes, si te gustó esta manualidad, puedes seguir mirando este tutorial. Acá te voy a enseñar cómo yo lo hice de una manera muy económica. Bueno, mi chica, vamos a empezar esta manualidad. Y como ya saben, es hecho con cartón. Yo utilicé una caja de agua y lo que hice fue dibujar supuestamente unos labios que sean voluptuosos. Después de ya marcar, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro cúter o puedes utilizar también tijera. Lo que se te haga más fácil y práctico. Yo utilizo el cúter porque se me hace más rápido. Después de recortar la primera pieza, vamos a calcar y de nuevo vamos a marcar y vamos a recortar. Necesitamos dos partes iguales. Después de recortar voy a utilizar otro cartón, pero que esta vez ahora sea un poquito más delgado. Y lo vamos a cortar así, en forma larga. Después que hemos recortado estas tiras de cartón, lo que vamos a hacer es doblarlo. Para que esté un poquito más flexible. Vamos a utilizar pegamento. Yo estoy utilizando un pegamento transparente y que seca más rápido. Vamos a ir doblando y vamos a ir acomodando. Pero si tú tienes silicona, puedes utilizarlo. Yo no uso mucho silicona ahora porque la verdad me da miedo ya quemarme. Vamos a estar poniendo este cartón alrededor del labio, o sea de la base. Pero vamos a utilizar un pedazo de cinta de papel y lo vamos a estar sosteniendo para que sea más práctico y más rápido. Pero si tienes ayuda de otra persona, bueno, lo puedes sostener y tú puedes poner la cinta. Pero en mi caso, como yo estoy solita, yo tengo que hacerlo yo sola. Así que para esto, con mucha paciencia. Después de ya pegar, lo que vamos a hacer solamente es poner la cinta de papel y lo que vamos a hacer es poner la cinta de papel y lo que vamos a hacer es poner la cinta de papel y lo que vamos a hacer. Y así que lo que vamos a hacer es poner la cinta de papel y lo que vamos a hacer es poner la cinta de papel y lo que vamos a hacer es poner la cinta de papel y lo que vamos a hacer es poner la cinta de papel. Ahora vamos a pegar la otra parte. Ya también para esto ya puse ese pegamento transparente. Luego vamos a estar pegando también con esta cinta. Tenemos como puedes ver en una partecita, sale como si fuera más pequeño, pero tienes que forzarlo para que puedas pegarlo bien. Y ahora voy a forrar un poco lo que es la caja con esta cinta. Bueno, ahí está mi bebé que ella es la que me acompaña siempre. En la parte de abajo decidí hacerle un pequeño cajón, pero si tú quieres lo puedes dejar sin cajoncito. Yo quise hacerlo con cajón para que no se me haga así como que muy más sencillito. Quería hacerlo con cajoncito, pero si a ti no te gusta, bueno, puedes hacerlo sin cajón, también quedaría bonito. Bueno, como pueden ver, chicas, en la parte de todas las orillas, para que no se note ese cartón, vamos a ponerle también la cinta de papel. Esa parte tenemos que forrarla para que no se vaya a lastimar para nada el cartón y que no se vea como que va a quedar, mejor dicho, para que no aparente que fuera cartón realmente. Ahora, con los mismos retazos que me sobró, yo decidí hacerle el cajón. Igual vamos a utilizar lo que es el pegamento. Ya para esto ya corté las piezas de cartón para hacerlo más fácil y práctico el cajoncito. ¡Gracias! También en la parte de abajo, como pueden ver, decidí ponerle un pedacito de cartón porque en la parte de ahí arriba quiero que sea como unos compartimientos para poder guardar lo que tú gustes. Entonces, para eso vamos a ponerle este pequeño cartón y vamos a ponerle pegamento para que vaya pegando bien rápido. Y también no te olvides de ponerle la cinta de papel, que esto va a ser para que se ponga muchísimo más resistente. Para aprovechar el espacio de la tapa, decidí hacerle esto. Esto de aquí lo improvisé porque la verdad necesitaba aprovechar ese espacio de la tapa y no ponerle espejo porque la verdad no quería ponerlo. Así que decidí hacerle un cajoncito, pero hacia adentro. Ahora vamos a, como pueden ver ustedes, chicas, ahí yo corté un pedacito, unas orillitas delgadas. Lo medí más o menos el tamaño del cajoncito. Decidí hacerle un cajoncito así de esta manera y ahora lo vamos a juntar con el otro pedazo que hemos estado recortando un espacio. Bueno, esto como les digo, yo solamente lo improvisé porque la verdad, como les dije, quiero aprovechar ese espacio y que no quedara como que solamente una simple tapa. Vamos a ponerle el pegamento y luego le vamos a poner igual la cinta de papel. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya prácticamente aquí ya tenemos nuestra cajita ya casi completa. Como pueden ver, ahí así de esta manera y quise hacer la cajita. Ahora, al otro día, bueno, ese mismo día decidí forrarlo también con papel, pegamento y agua para que se ponga bien duro. Pero también decidí ponerle lo que es este papel servilleta en la parte de adentro. El papel servilleta me gusta muchísimo más porque es más delgadito y es más fácil de secar. Así que este de aquí, bueno, este papel, como les digo, vamos a ponerlo en toda la parte de adentro. Ok, pero sí tengan mucha paciencia porque la verdad sí se van a embarrar las manos. ¡Gracias! Bueno, de esta misma manera como estamos forrando, vamos a forrar también la parte de arriba. Ok, ya hemos también puesto en la parte del cajón y la parte de adentro. No hay necesidad que pongas también en la parte donde van ahí supuestamente las telitas fieltro. Así que si es que quieres ahorrar un poquito de papel, no lo hagas. En la parte de atrás sí decidí ponerle este papel también servilleta. Así que esto fue lo que le puse. Ahora que ya está forrado la parte de adentro, vamos a poner ahora lo que vamos a, mejor dicho, darle la forma a estos labios. La verdad que, bueno, no me salió tan perfecto, pero fue mi intento, chicas. Yo utilicé arcilla, esta arcilla no pesa, es como si fuese, este... Ay, la verdad que es como si fuese un... Es un material bien delgado, bueno, como les digo, es arcilla, pero es la que no pesa. No es nada pesada. Así que yo decidí darle volumen, ustedes lo pueden hacer con sus manitos nada más. Vamos a darle esa forma, lo que es a esos labios. Bueno, en esta parte sí tardé bastante, así que me van a ver bastante, bastante rato, amasando esta arcilla. Pero como les digo, tienen que tenerle mucha paciencia y ustedes darle la mejor forma que ustedes piensan. Lo más difícil fue hacerlo en la parte de alrededor del cajón. Eso fue la parte un poquito más difícil que se me complicó un poquito. Pero hice lo que pude. Estas manualidades, chicas, a mí me toman en hacerlo como tres días. Y la verdad es mucho trabajo, bastante tiempo. Pero yo lo hago por ustedes, porque ustedes me lo piden. Y bueno, yo con gusto les hago las manualidades que yo puedo. Y que esté al alcance de todas ustedes, de todas nosotras. Y bueno, pues vamos, como les digo, ir amasando, amasando, amasando esta arcilla y darle la mejor forma. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, ya después de tanto trabajo, aquí ya estamos casi por acabar. Como pueden ver, vamos a utilizar el cúter para poder cortar esas partes y con los mismos dedos vamos a estar acomodando. Como les digo, tomen su tiempo, porque la verdad sí toma bastante tiempo. Yo me tardé mucho en esa partecita nada más. Hasta el otro día estuve acomodándolo, acomodándolo, pero bueno, pues al menos quedó más o menos. Y a ustedes con pedacitos pequeños pueden hacer ya para la parte de abajo. Después no te olvides que después de poner ya toda la masa, agarra una toallita mojada o tus manos mojadas y pásalo por encima. Como lo estoy haciendo, pero si es que lo puedes hacer más tiempo y tienes más tiempo en poder hacerlo, lo haces. Y bueno, así es como me quedó al otro día. Ya está seco, seco, seco. Y aquí le puse una manijita, que es lo que va a ir ahí. Pueden ver, ya está sequito. Y ahora, bueno, ya que está seco, vamos a aprovechar en pintarlo. Yo voy a estar utilizando pintura acrílica. Esta pintura es en color rosa. Ustedes pueden pintarlo de cualquier color. Pueden pintarlo en color rojo, en el color que a ustedes más les guste. La verdad que esta manualidad me pareció perfecta como para regalarlo o para hacerlo para tus niñas. No lo sé, si tu niña está señorita, creo que lo puedes hacer porque le quedaría bonito y perfecto para ellas. Y bueno, simplemente lo único que vamos a hacer, chicas, es pintar y pintar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como pueden ver, vamos pintando y pintando. Yo ahí después de esto, chicas, lo dejé más o menos unas 4 horas, más o menos en secar para estar más segura. Y bueno, así es el resultado. Espero que les haya gustado, chicas. A mí me gustó. Bueno, si ustedes le pueden cambiar algo o hacerlo diferente, bueno, ahí va. Bueno, chicas, nos vemos. Vieron, chicas, así de fácil es hacer esta manualidad. Esta manualidad a mí me gustó mucho. Espero que ustedes también lo hagan y lo practiquen, lo hagan para ustedes solos o lo hagan para sus niñas. Que a veces nuestras hijas, a veces cuando ya van creciendo, les gustan esos detallitos. Aunque bueno, a mí no, ahorita no está en esa edad. Pero, este, no sé, yo pienso que si hubiese sido niñita o adolescente me hubiese gustado algo así. Así que, bueno, a mí me gustó. Espero que a ustedes también les guste. Y si te gustó esta manualidad, apóyame con un dedito arriba para seguir haciendo más manualidades. Para seguir inspirándome con más manualidades para ustedes. Así que, bueno, chicas, acá abajo me puedes dejar tu nombre, tu saludo o lo que tú gustes aquí en comentario. Y yo luego en el siguiente video te voy a estar saludando. Así que, chicas, nos vemos y cuídense mucho. Bye, bye.